Que a priori era muy importante, pues si perdíamos empatábamos y quedábamos ya out del campeonato. Bueno, un rival directo que no tenía puntos, teníamos que ganar, pero bueno, gracias a Dios ganamos. Si bien el rival el primer tiempo jugó con 8 y después con 9, pero bueno, nos servía para tener una idea más o menos de lo que queremos hacer cuando juguemos 11 contra 11. Y bueno, por suerte se dio y bueno, fuimos ganando 5 a 0. Contame, ¿qué cambió? ¿Qué viste que cambió del equipo? Y bueno, a priori, lo primero que cambió es el planteo, veníamos jugando con línea de 4 y hoy jugamos con línea de 3. Dos volantes en el medio y dos volantes bien abiertos que bueno, pienso que fueron la clave para que podamos acercar la pelota delantero. Por la izquierda hiciste el surco, ¿verdad? Si, gracias a Dios, no, venía también físicamente, pero bueno, hoy con el rival un poco disminuido, si se notó un poco la banda. ¿Dónde estuvo la clave? Y bueno, pienso que todos nos pusimos las pilas por más que jugábamos con equipo, contra un equipo diezmado, pero bueno, la gana de todo, de ganar, pues si hoy no ganamos, como te dije, quedamos más fuertes. ¿Fueron muy diferentes el primer tiempo y el segundo del equipo? Pienso que la tranquilidad en el segundo tiempo, cuando ya entramos en el segundo tiempo ganando 2 a 3 a 0, ya nos tranquilizamos un poco más y bueno, tocamos mejor la pelota. ¿Dica a alguien la victoria? No, a mis compañeros que están todas las semanas pensando en el partido y bueno, yo a ellos, a todos ellos. Gracias. 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 Gracias.